Helicópteros de la policía, psicólogos de Siloé y nosotros alimentando a las vacas del Museo Popular de Siloé. A la nana. No, se da de la pendeja. ¡Mona! Alimentando a los templarios del Museo Popular de Siloé. Y el halcón uno patrullando el espacio a ver si no. Hoy se desarrolló la marcha en contra del gobierno de Petro. Ahí grabamos, ya lo montamos para que ustedes vean y hagan la diferencia entre la cantidad de gente que salió ayer y la que salió hoy. En aras de la neutralidad, entre comillas, y se puede llamar del periodismo alternativo, pues hacemos las dos formas de ver el país que se reflejan en las marchas. Estamos esperando a que venga la mona. Porque vamos a tener que ir con el a esta para allá. ¡Mona! ¡Mona! No nos parabola la mona. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2013. Estamos en la alimentación. De los ejemplares del Museo Popular de Siloé. ¡Mona! ¡Mona! No para bolas. Se ha vuelto muy perezosa la mona por su embarazo. Y aquí nosotros continuamos. ¡Mona! Se sigue con la idea de alimentar la mona de Siloé. El toro ya no está. Ya no está con nosotros. Se fue. Nos quedaste ejemplar. ¡Mona! Y aquí esperamos la mona. Que no quiere hacer caso. ¡Mona! ¡Mona! No quiere hacer caso. Está concentrada ya en la comida. Hoy es miércoles 15 de febrero. Estamos en este fuerte viento que está azotando aquí. ¡Mona! Es que no me volvía ni a mirar. No. No quiere. Está muy dura la mona para que venga a comer. Su embarazo la ha vuelto así. O el despecho porque se le fue el toro si lo ves. ¡Mona! ¡Tome! 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 No soy digna la mona. No, ni a mirar siquiera. Miró al principio y ya no va. Bueno, pues así son los animales. ¡Mona! Hay que tenerles paciencia. Hoy es miércoles 15 de febrero. Hay una temperatura de 27 grados. 26 grados ya. Con bastante viento. No sabemos qué hacer con la mona. Pero no quiere ponerlos cuidado. Quizá por el embarazo. O porque está muy adolorida, despechada, porque se le fue el marido, el toro si lo ve. Se le ha ido hoy al toro si lo ve a la mona. Ya le dimos comida a la mona. No le hemos dado comida. Le hemos dado comida a los otros animales, a la enana. Pero la mona nada que comer. Otro llamado, Kevin, a ver. ¡Mona! No quiere hacer caso a la mona. Está rebelde. Kevin va a tener que bajarse un poquito. Está muy parado esto acá. Por este lado. Para mirar ahora si la mona... Si se acerca a Kevin con la comida. ¡Ah, ya vino! Ya miró. ¡Mona, venga! ¡Mona! Muestren el coso. ¡Mona! Sí, ya vino. Ya viene la mona. Por fin se vino a caminar. También entendemos que ella está por su embarazo. Pues pesa mucho y no quiere hacer mucho esfuerzo. Pero así es la mona de Siloé. Hoy 15 de febrero de 23. Aquí ya viene la mona. Aquí ya viene la monita para su alimentación. A estas horas de la tarde de este miércoles. Se va a parar. Se paró. ¡Hombre! Vea lo que viene por detrás de usted. A ver si así lo golpea. ¡Mona, venga! No es fácil, no es fácil con esta mona. Tome, mona, tome. ¡Mona! ¡Venga, pues! Sufrimos con la mona porque no quiere venir a comer. Se movió. ¡Mona! Tiene que mostrarle algo de eso porque para ver si de pronto es por eso. Tírese la vida a donde más pueda. ¡Mona, eso! ¡Mona, eso! Ahí ya la vio. Pero no quiere. No, tiene que bajarse. Toma y muestrársela. ¡Muestrarle eso que le tiró Kevin! Porque ella se quiere devolver, mire. Bregando con la mona, la mona preñadita. Muestre y la tire un poquito más allá para que ella se anime a comer. No es fácil alimentar a la mona que está preñada. ¿Está embarrado eso ahí? ¡Eseo! Estrategias para poder alimentar a la mona que está preñadita. No quiere la mona, mire. Es una cosa muy rara. Donde la lleva el embarazo. Ahí se medio se mueve. Se queda otra vez. Una odisea alimentar a la mona de Sinoeo hoy, 15 de febrero. Debe salir, yo le tiro más a usted acá. A ver. ¡Vaya atrayéndola! ¡Vaya atrayéndola! Un camello a la alimentar a la mona. ¡Vájase moviendo, vájase moviendo para que venga! No que ya le cuesta trabajo ahí pasar porque está muy gorda. ¡Vale pues, mona, venga! Alimentando a la mona de Sinoeo. ¡Venga pues, venga, mona! Eso, eso, ¿verdad? Que coma ese pedito. ¿Qué precio tiene esa? Ah. ¿Eso? No, yo no sé. Porque nosotros no... El que cuida la vaca, se llama Mario, por ahí tiene que estar. Él debe saber. ¿Pero es el que usted o es el que cuida? El que cuida. ¡Jejejejeje! ¡Vamos, mona, pues! Hay que bajarle la comida. Sí. Hay que bajársela. ¡Venga, le tiro esta bolsa! ¡Venga, Pérez! A ver si pasa. No quiere la mona. Esa es la primera vez que nos pasa tan largo el tiempo. Tienes el ahí, ahí en el medio, ahí, ahí, ahí. A ver. Eso. Ella ahí se corre. Eso, ya se corrió. Ahí no le va a echar sino más acá. Donde está este parado. No, tiene que volver a guiar otra vez con otra cáscara. Haciendo piruetas para poder alimentar la mona, decí lo vean. Así está Kevin alimentando a la mona. Bueno, ya, ahí se tiró. Ahora otro pasito acá. Estoy rascando así la espalda del viejo Tutti Bruti. Sí, hay que llevarla suave. Es una lucha para poder alimentar a la mona en Siloé. Por lo que está en un estado muy avanzado de su embarazo. Bueno, es la lucha desde el Museo Popular de Siloé para poder mantener estas mascotas. Tiene otra cáscara ahí, ¿no? Muestre la comida. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, Generala? Ya me pego un cachazo. Ella se mueve a medida que... Ha sido una lucha hoy, miércoles 15 de febrero, la alimentación de la mona en Siloé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.